Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión Dime qué pasó, pero tu beso Ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mi adentro Desde que te marchaste Y viví a un momento Ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen Ya va en mi pensamiento No tiene bohemia y de ilusión De donde lo da la razón Cómo te olvidaste de esto Yo quiero vivir distante Todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae Aromas de recuerdo No me pidas que me callen Que tú no sabes lo que siento Que me ha hecho una herida En mi sentimiento No tiene bohemia y de ilusión De donde lo da la razón Como te olvidaste de eso